Si tenemos en la línea al candidato a diputado federal del Distrito 1 del Frente Amplio por México, Juan Alfonso Mejía, muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenos días, ¿cómo estás, Juan Alfonso? Al contrario, querido José, me hubiera encantado poder estar contigo ahí en tu estudio, además que hacen excelente café, pero bueno, pues no nos hemos podido despegar aquí del distrito caminando, querido José, un fuerte abrazo para ti, todos los escuchas. ¿Cuál es el mejor café de todas las cabinas de radio que has probado, Juan Alfonso? No me comprometas, José, no me comprometas, pero la verdad es que es buenísimo el de ahí, y ya sabes, llego pidiéndote café. Muy bien. Oye, Juan Alfonso, 22 días de campaña, ¿cómo te ha ido? La gente ha sido muy generosa, me encuentro comentarios desde el tema de no vuelven los políticos, sin importar del partido que sean, primero, segundo, me los encuentro con mucha disposición a escuchar, lo que me da, pues simplemente el primer mensaje de que no están contentos con lo que tienen, y un tercer punto que no lo he comentado y lo venía pensando ayer, José, es la gente quiere creer, quiere creer que sí puede haber políticos y una política distinta, y eso es una gran oportunidad, querido José. Muy bien. Oye, Juan Alfonso, he escuchado en los últimos días, en estos días de campaña, por parte de candidatos del Frente Amplio, y vamos a ver si es tu caso, que dicen que no es el mismo sentir de la gente que en 2018 y en 2021. ¿Tú sí sientes un cambio en este sentir de la gente? Totalmente. Hay un enojo, antes sin duda era con los partidos que estaban en el frente, el PAMPRI y el PRD, y ahora el enojo también es compartido con Morena, y creo que eso nos da el primer punto, José. Esta no es una elección sobre la continuidad, como se suele decir, o el regreso al pasado. Esta es una elección sobre el futuro, sobre qué tipo de Sinaloa, qué tipo de Mazatlán, Concordia, Rosario y Esquinapa, que es mi distrito, queremos. Y eso se divide en dos sopas, así de claro. Una que tiene que ver con el conformismo, con el que te tienes que conformar con lo que te dicen o con lo que te dan, y otros que dicen, es que yo no me sé conformar, y todos los días salgo ahí afuera a ganarme la vida porque quiero salir adelante. Y esos son los dos Méxicos, los dos Sinaloas, los dos Mazatlán que nos encontramos, y creo que eso da una elección sobre el futuro y no sobre el pasado. El pasado ya fue, y fue en el 2018. Oye, pero Juan Alfonso, los de Morena dicen que van por el carro completo en este 2024. He escuchado el famoso Plan C, que quieren todo, y yo te digo dos cosas. Primero, si le das más poder al poder, le hablo a tus radioescuchas. ¡Ey, cuidado Juan Alfonso, no me vayas a decir una grosería! Si le das más poder al poder, ¿por qué te van a voltear a ver? ¡Ah, bueno, ah, bueno! ¿Eh? Primero. Y segundo, oye, ¿de qué se trata ser diputado? Mire, cierre los ojos y piense en una cosa. Bueno, no lo cierre porque sé que va manejando. Pero piense en algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo y no nos ocurría. Tienen diputado local, diputado federal, alcalde o alcaldesa, gobernador y presidente de la república, y todos del mismo color. ¿Y a usted en qué le ha beneficiado? Oiga, es que los diputados nada más levantan el dedo. Es correcto, porque no le entienden. Yo se lo explico aquí, en Mazatlán. Es como si estuvieras en la Playa Norte y les dicen, ahí enfrente, en la Isla de Venados, te vas a encontrar el paquete que necesitamos para pavimentar, para poner luminarias, para el drenaje, para mejorar el transporte. Pero cuando los llevas a los diputados ahí, a la Playa Norte, les dices, crúzale. Y te dicen, es que no sé nadar. Puta, entonces aquí nos vamos a quedar tres años más. Yo sí sé nadar, querido José. Estuve como secretario del Ayuntamiento en el 2011. Fue en el momento donde había un alto índice de violencia y se redujo de manera clara y concreta durante ese año. Fui secretario de Educación Pública. Pasamos del lugar 27 al número 2. Tú lo sabes, me tocó la planta de los horcones. La planta de los horcones, que es la que abastece de agua aquí a Mazatlán. ¿Por qué? Porque sé llenar expedientes, porque sé cabiliar, porque sé negociarlos. Y creo que hay que saber nadar y los de Morena no saben hacerlo. Muy bien. Estamos hablando con Juan Alfonso Mejía, candidato a diputado federal del Distrito 1 del Frente Amplio por México. Pues Juan Alfonso, también preguntarte, ¿qué vas a hacer por Mazatlán? ¿Para dónde van estas propuestas tuyas? O sea, ¿qué vas a hacer por Mazatlán y por la zona sur del estado? Mira, me concentro sobre todo en dos cosas. Tú sabes que mi querencia está en la escuela. Y eso genera oportunidades. Yo voy, José, y que me escuchen, porque te escuchan muy bien en Culiacán también. Pero que me escuchen claro y fuerte. Voy por las escuelas de tiempo completo. Sé cómo hacerlo. 224 millones, en realidad no son tantos. Sí hay, pero no para todos. Y 224 millones que le generen a los niños oportunidades, también se los generan. Y ese es mi segundo punto, a las mamás. ¿Por qué a las mamás? Porque es la historia de mi vida. Yo me quedé con mi mamá desde que tengo seis años. Sé lo que es una mujer que tiene que salir a ganarse la vida. Y hoy que toco puertas, me encuentro cuatro de diez mujeres que están solas. Voy por la escuela de tiempo completo, por las estancias infantiles y por las guarderías. Le quiero dar al tema del aprendizaje y las oportunidades. Y le quiero tocar también las oportunidades a las mujeres. Y otro tema que tiene que ver con todos aquellos que salen a ganarse la vida, José. Pescadores, pequeños agricultores y jefas de familia que están ahí ganándose la vida también. Y hombres también en pequeños changarros, puestos que tienen ahí. Pienso en la Juárez, pienso en la Madero aquí, pienso allá en Villa Unión, en el mercado. Pienso allá en Rosario, también justo en el mercado. ¿De qué se trata esto? Pues que les están diciendo que los apoyan por un lado, pero les quitan todos los otros apoyos. Por ejemplo, les quitas para los motores, les quitas a los pescadores para el subsidio del diésel, les quitas para las redes, los pequeños agricultores. Oye, ya está la presa Santa María. Mentira, falta el último tramo. Y ese último tramo también tiene que ver con el sistema de riego, José. 50 mil pesos por hectárea para poner un sistema de riego. ¿De qué serviría entonces la presa? Entonces, concreto ahí, aprendizaje, uno, dos mujeres, y luego pequeños productores, pescadores, agricultores, y sobre todo, lo estoy diciendo también, aquellos que tienen un changarro. Y por último, les digo, nadar. ¿Para qué quiere un diputado federal? El diputado federal tiene que saber traer dinero, dinero para los servicios públicos que dignifiquen la vida. Y hoy, aquí con José lo decimos, agua. Esta elección se trata del futuro. Necesitamos saciar la necesidad de agua de nuestra gente. Se está secando los pozos. Pero si mandan diputados y diputadas que no entienden ni la O por lo de Redondo, pues menos van a saber de sostenibilidad. Oye, Juan Alfonso, dicen los morenistas que la candidatura, o bueno, el distrito más difícil es el distrito 1 para el Frente Amplio por México, porque dicen que pues toda la inversión de gobierno federal está en la zona sur, en la presa Picachos, en la presa Santa María. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves este panorama? ¿No es así? Yo no lo veo de caminarlo, ni lo siento, mucho menos. Primero porque la presa Picachos, todo mundo sabe que empezó mucho tiempo antes. La presa Santa María, mucho tiempo antes. Como te decía, la presa de los horcones, o la planta de los horcones, o como también te lo comento, en Mazatlán, querido José, y en el sur-sur, sobre todo, la gente no vota en 40 años tres veces por un mismo partido político. En 40 años nunca lo han hecho. Entonces creo que no me extraña que estén un poco confundidos, porque te voy a decir otra cosa. No veo a nadie en el terreno, a nadie. Y pues creo que me conoces, me conoce también la gente que me está escuchando. Y el que no me conozca no se preocupe, porque le voy a ir a tocar la puerta. Llevo 247 kilómetros recorridos y voy a seguir caminando, como lo hice con las escuelas, que fueron 496. Aquí voy tocando puerta por puerta y José, no veo a nadie más. Muy bien. Oye, Juan Alfonso, el Instituto Nacional Electoral, aquí en Sinaloa, está informando que no va a haber debates, que él no va a organizar debates. ¿Te gustaría debatir con Graciela Domínguez, Juan Alfonso? A ver si soy claro. Por supuesto que sí. Así. Punto. Por supuesto que sí. ¿Te animarías a debatir aquí en los micrófonos de Luz Noticias con Graciela? Espero que lo hagas acá en Mazatlán y en mi distrito. Montamos aquí un buen escenario. Bueno. ¿Cómo la ves? Vamos a analizarlo entonces. O sea, tengo que trasladarme yo para allá, Juan Alfonso. Tú también te la pasas moviéndote y eres de esta nueva generación de comunicadores muy dinámico. Acá en Mazatlán, para el sur-sur, o nos vamos todavía más para allá. Perfecto, perfecto. Cuenta conmigo. Puesto. Acepto el reto, Juan Alfonso. Por supuesto. Gustoso. Bueno, solamente falta amarrar a Graciela Domínguez entonces. Le vamos a hacer también la propuesta para hacer un debate. Porque fíjate que de todas las candidaturas de los distritos, esta es la que más me llama la atención. Dos exsecretarios de Educación Pública por el Distrito 1. Qué interesante. Preguntarte, Juan Alfonso, ¿cómo viste la gestión de Graciela Domínguez Nava como secretario de Educación Pública aprovechando? Mira, yo creo que no me corresponde a mí nada más estar juzgando si lo hizo bien o mal. Yo creo que eso es algo que lo estará juzgando justamente también en esta elección de electorado. Creo que hay temas como el tema de la infraestructura educativa que hubiera sido muy oportuno si ya tumbaron la escuela de tiempo completo, si ya tumbaron 42 programas federales, pues hubiera sido muy bueno que le invirtieran a infraestructura educativa y han invertido 23% menos. No sé si nada más se deba a la propia autoridad educativa estatal o simplemente a todo el gobierno que no le interesa el tema educativo, 23% menos. Y creo que eso nos da una señal. Claro que se la pasan diciendo que le han invertido más. Este, caray, creo que ahí están los datos. Espero que no nos digan que tienen otros datos. Muy bien. Mira, ya se está comunicando con nosotros Pepe Gámez. Nos dicen, ya tienes dónde hacer el debate. Mira, ya nos está poniendo lugar, Juan Alfonso. Pero en el distrito, el distrito uno, para los que nos escuchan, les mando un fuerte abrazo, mi querido Pepe Gámez. Es aquí para todos los que somos de Mazatlán. Yo aquí crecí en Mazatlán. Es del Multicinema, si la Pesqueira bajas y está a topas a la Gabriel Leiva, le das a la izquierda y está el Parque Bonfil, y ahí está la Azteca, y ahí está la Madero, le sigues de frente, Urias, y ahí te vas Villa Unión, etcétera, etcétera. O te regresas a Pesqueira y Ejército Mexicano y los Multicinemas, te sigues de frente y doblas en la Santa Rosa, mejor conocido donde está la Leche Lala, y por ahí te vas también por el Libramiento, está la Villa Galaxia, la 20 de noviembre, huertos familiares, y todo eso hacia allá en las colonias, las praderas, les mando un fuerte abrazo, y Conchi, ahí, ese es el distrito, porque luego me reclaman, José, oye, ¿por qué no has venido al centro si este es tú, donde tú creciste? No es mi distrito, de tal forma que estoy muy contento de poder salir al encuentro, y sobre todo de ser útil, la política se trata, José, de saber ser útil. Muy bien, Juan Alfonso, ¿dónde vas a andar el día de hoy? El día de hoy justamente voy a andar en las praderas, así es que por allá andaré más tarde, estoy en cruceros, desde las 7 de la mañana me encuentran siempre en algún crucero, luego tengo la fortuna de poder ir a tocar puertas en las escuelas, ir a tocar puertas a las casas, y esto es caminando, como te decía, 247 kilómetros es más o menos, bueno, simplemente ya fui y ya vine prácticamente caminando de aquí hasta Escuinapa, apenas van 68 días, si no mal recuerdo, por ahí ya la cuadrilla me reclama que ya los tronea a varios, pero esto es caminando, así lo hice en la Secretaría de Educación, así lo hice en la Secretaría del Ayuntamiento, y es un privilegio salir al encuentro con la gente. Esta es una elección del futuro, no se nos olvide. Oye, te adelanto, Juan Alfonso, vas a las praderas, te van a pedir alumbrado público, o te van a pedir como si fueras ayuntamiento, ¿qué les puedes decir a todas esas personas que están pidiendo alumbrado público? Muy importante, insisto, que un diputado tiene que saber nadar, y eso tiene que ver con el recurso público que hay que traer de la Ciudad de México. Yo puedo ayudarles en eso, haré equipo aquí con la ciudad, no me voy a adelantar a los tiempos, vamos a esperar a que empiecen también los candidatos alcaldes, pero simplemente si mandan a un diputado a la Ciudad de México y no le entiende, pues entonces aquí nos vamos a seguir quedando mirando, como dicen el chinito. Y luego, pues ya se la saben del famoso tema de las luminarias que terminan poniéndolas en otra zona, y no aquí, porque todos son cuates, son cuates y cuotas. Y yo, no, no soy cuate ni cuota de ninguno de ellos. Muy bien, pues Juan Alfonso, es un gusto escucharte y a ver si nos vemos próximamente y si se puede organizar ese debate allá en tu distrito, en el Distrito 1. Los micrófonos siempre van a estar abiertos para ti en las noticias. Anímate, querido José, porque el día de mañana también lo mejor estará ahí, en el Distrito 1. Venga, un abrazo. Gracias, gracias. Es Juan Alfonso Mejía, candidato a la diputación del Distrito 1 por el Frente Amplio por México, que abarca la zona sur del Estado, Mazatlán, hasta Esquinapa.